La evolución es cambio, mejora y adaptación. El técnico de fútbol, Laura Maldonado de la Torre, nos explica cómo mejorar la actitud ante la vida mediante la evolución en el deporte. ¿Qué tal, amigas y amigos de Multiverso Was? En esta ocasión vamos a platicar acerca de un concepto por demás trascendental e importante en la vida del ser humano. Me estoy refiriendo al concepto de la evolución. Y hablar de este concepto implica, por supuesto, hablar de transformación, de cambio, de crecimiento, y siempre y cuando estos conceptos vayan de la mano o con un propósito de manera constructiva, de un propósito positivo. No podemos hablar de evolución si estamos involucrando temas destructivos porque, bueno, obviamente se contrapone a la propia esencia de dicho concepto. Y en el caso del deporte, pues obviamente no está exento porque estamos hablando de una creación humana. Y deporte, sociedad y humanidad van de la mano. Y en este caso hablaremos de la evolución que ha tenido el fútbol de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que en los últimos tiempos ha sido de una manera a pasos agigantados, de una manera exponencial, dicha evolución, porque bueno, desde sus inicios un proyecto que comenzó, cierto, como una alternativa para darle a nuestra niñez y juventud espacios dignos para poder recrearse a través del deporte, pues ha crecido de manera gigantesca en los últimos tiempos. Y para muestra un botón, en aquellos inicios con una franquicia de tercera división de la Federación Mexicana de Fútbol y una cuarta división de Liga Nacional Juvenil, donde bueno, en dicho proyecto estaban involucrados personalidades como el profesor Luis Martín García, Jaime Mora, el ingeniero Arturo Maldonado Romero, que no nada más como entrenador, sino también como un creador de espacios pertinentes para nuestros jóvenes y nuestros niños universitarios, por supuesto, y para darle esa proyección a la juventud zacatecana. El profesor Jesús Ferreiro, el ingeniero Alejandro Benita Ramírez y un servidor también estuvimos ahí presentes en esos primeros pasos de este proyecto que ha crecido de manera gigantesca. Ahora la Universidad Autónoma de Zacatecas cuenta con equipos deportivos de fútbol en categorías inferiores de fuerzas básicas, sextas, quintas, divisiones, cuartas divisiones, y no nada más teniendo un solo representante por categoría, sino inclusive hasta varios equipos en estas modalidades. Tercera división Premier, donde ya también se obtuvo un campeonato nacional, que no es un dato menor, por supuesto. Tercera división de la Federación Mexicana de Fútbol se mantiene, así como ya también la obtención de la segunda división profesional, donde se llegó a alcanzar un subcampeonato también poniendo el nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas muy en alto. Y también, no es dato menor, el hecho de que también el fútbol en la rama femenil ha crecido de manera gigantesca con también varias categorías en su haber, así como también la creación de espacios para que sean de uso exclusivo para las niñas y las mujeres zacatecanas en el ámbito del fútbol, que también, bueno, ya en un campeonato nacional avalado por el conde, las tuzas de la UAS se alzaron con el campeonato. Entonces, hablar del fútbol universitario es sin duda alguna hablar de evolución, porque se ha crecido en muchos aspectos, no nada más hacia el frente, sino hacia atrás, derecha, izquierda, arriba y abajo, en todos los aspectos, ya que el deporte ha sido y seguirá siendo un proyecto, un seguro de vida que crea en su impacto una onda expansiva que impacta, valga la redundancia, a todo lo que está a su alrededor. Es decir, si el deporte está construyendo y está yendo con pasos seguros, también lo hará en la sociedad, en la educación, en la cultura y demás aspectos. Entonces, hablar del fútbol universitario es hablar de evolución. Muchísimas gracias.